Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Tienen quintillizos, dos pares de gemelos y ella está embarazada de trillizos, así viven. Tienen 11 hijos y esperan trillizos que nacerán prontamente. Esta familia decidió contar cómo es la vida siendo tantos integrantes. Los de Ricos son la familia de gran tamaño más nueva de TLC. Karen y Dion de Rico no solo tienen 14 hijos, sino que tienen múltiples conjuntos de múltiples. Además de dos hijos únicos, la pareja de Las Vegas son padres de quintillizos, trillizos, gemelos y triplinos. Su nombre para los dos bebés supervivientes de un grupo de trillizos, uno de los cuales murió poco después del nacimiento. Lo que podría ser aún más sorprendente es que todos esos niños que ves en Doubling Down with the de Ricos nacieron sin la ayuda de la FIB. Karen de Rico dice que todos sus hijos fueron concebidos de forma natural. Karen y Dion siempre supieron que querían tener una familia numerosa, pero no necesariamente esperaban tener 14 hijos. Después de dar a luz a su primer hijo, una hija llamada Darian, Karen perdió dos embarazos. Después del mayor, tuve dos abortos espontáneos, explicó en el episodio de estreno del programa. Y así, una vez que quedé embarazada, el médico me recetó progesterona para mantener mi embarazo. Pero todos nuestros hijos fueron concebidos de forma natural. Ni una ronda de FIB. Varias carreras en las familias de Karen y Dion. Finalmente, Karen volvió a quedar embarazada y dio a luz a su hijo Derek. Después de eso, las cosas se pusieron un poco locas. Hay una historia de nacimientos múltiples en ambos lados de la familia, y Karen y Dion pronto se encontraron más bendecidos de lo que podrían haber imaginado. Hemos tenido cuatro series de múltiplos seguidos, dijo Karen. He estado embarazada seis veces y todos mis hijos fueron concebidos de forma natural. La pareja es muy consciente de lo inusual que es tener tantos bebés. Es como ser alcanzado por un rayo mientras nos cae un rayo, dijo Dion sobre la experiencia de la familia. Karen tiene cuatro pares de gemelos por parte de su madre, y dos pares de trillizos por parte de su papá, le dijo a Live 5 News de Carolina del Sur en 2019. La madre de Dion tuvo un embarazo de trillizos pero tuvo un aborto espontáneo, mientras que el hermano de su abuela tiene dos pares de gemelos. ¿Qué tan comunes son los embarazos múltiples? Los embarazos múltiples son poco frecuentes, y representan aproximadamente tres de cada cien nacimientos, según Stanford Children's Health. Pero varios factores aumentan las posibilidades de tener mellizos, trillizos o quintillizos. Los antecedentes familiares de múltiples, tener más de 30 años y haber tenido embarazos múltiples previos aumentan la probabilidad de un embarazo múltiple en el futuro. La raza también es un factor, y las mujeres afroamericanas tienen más probabilidades de tener gemelos que las mujeres de otras razas. Los nacimientos múltiples de orden superior son especialmente raros. En 2018, hubo 3.400 nacimientos de trillizos, y 115 nacimientos de cuatrillizos en los Estados Unidos, según los CDC. Ese mismo año, solo 10 mujeres dieron a luz quintillizos o conjuntos de múltiples de orden superior. Un aumento en el uso de la tecnología de reproducción asistida significa que más mujeres están dando a luz a mellizos, trillizos y cuatrillizos que en el pasado, según Stanford. Pero concebir múltiplos de orden superior naturalmente es relativamente poco común. Aunque los gemelos ocurren en aproximadamente 1 de cada 250 embarazos, según la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, la probabilidad de tener trillizos es de aproximadamente 1 en 10.000. Los cuatrillizos ocurren en aproximadamente 1 de cada 700.000 embarazos. ¿Crees que gastas mucho en comestibles? Intente alimentar a una familia de 16. Karen y Dion de Rico de la nueva serie de TLC Doubling Down with the DeRicos dicen que gastan más en comida cada mes de lo que la familia estadounidense típica gasta en una hipoteca. Karen y Dion son los orgullosos padres de 14 hijos, incluido un grupo de quintillizos, un grupo de trillizos, dos pares de gemelos y dos solteros. Los niños, que tienen entre 1 y 14 años, se llaman Darian, Derek, Dallas, Denver, de Nico, Darice, Deone, Dician, Dayton, Díez, Dior, Dawson, Dearen y Diver. Otro niño, Carter, nació al mismo tiempo que Díez y Dior, pero murió poco después de nacer. Las familias de Karen y Dion corren múltiples, y todos sus hijos fueron concebidos sin la ayuda de la FIB. Con tantas bocas que alimentar, el presupuesto mensual de alimentos de la familia asciende a miles. ¿La cantidad de dinero que gastamos en comestibles? ¡Oh Dios mío! De 2,500 a 3,500 dólares al mes, fácil, dijo Karen en el primer episodio del reality show de la familia. En una semana, la familia de Las Vegas puede pasar por 15 cajas de gofres congelados, y 20 rollos de papel higiénico y lavar 18 cargas de ropa sucia. Y eso fue antes de la llegada de los trillizos de la familia, que nacieron en 2019. Karen es una madre que se queda en casa, mientras que Dion apoya a la familia con su trabajo como inversor inmobiliario. Elegimos tener una familia numerosa. También decidimos asegurarnos de poder mantener a nuestra gran familia, dice Karen. La familia también tiene algunos trucos para ahorrar dinero. Dion ha recreado una barbería en el garaje de la familia donde corta el pelo de sus hijos. Les cortó el pelo en casa por dos razones principales, dinero y tiempo, explicó Dion. La barbería también le da la oportunidad de vincularse con cada uno de sus ocho hijos. Mientras corta el pelo a sus hijos, Dion también imparte algunas lecciones sobre administración del dinero, como se ve en el estreno del programa. ¿Cuáles son los cuatro cuadrantes? De Nico, de la educación financiera. Le pregunta a uno de sus hijos. El niño de cinco años responde rápidamente, enumerando la administración del dinero, los seguros, los ahorros y las inversiones. Dion incluso tiene a sus hijos invirtiendo, como reveló en una publicación de Instagram. En cuanto a encontrar una casa que sea lo suficientemente grande para toda la pandilla, parece que ha sido un desafío. En este momento, la familia vive en una casa de cuatro habitaciones, y 2.400 pies cuadrados que también es el hogar de la madre de Dion, jeje, según el Las Vegas Review Journal. Definitivamente es un poco acogedor, pero eso debería cambiar pronto. Los de Ricos están actualmente en proceso de comprar una casa más grande. Olvídese de los Dugars y los Bushui. Los espectadores de TLC pueden tener una nueva familia favorita. Dion y Karen de Ricos son una pareja de Las Vegas con 14 hijos, incluidos varios conjuntos de múltiples, todos concebidos de forma natural. El 11 de agosto, se emitió el primer episodio de su nuevo reality show, doubling down with the de Ricos, y parece que ya tienen algunos seguidores leales. Los de Ricos tienen quintillizos, trillizos y dos pares de gemelos. Cuando conocemos a Dion y Karen en el primer episodio, son los orgullosos padres de 11 niños, de entre 2 y 14 años. Además, Karen está embarazada de trillizos, lo que significa que están a punto de convertirse en una familia de 16. Los trillizos nacieron en 2019. Los de Ricos siempre supieron que querían tener una familia numerosa, pero no exceptuaban tener 14. Sin embargo, tanto Karen como Dion provienen de familias con antecedentes de múltiples. Una vez que comenzaron a tener hijos, su familia siguió creciendo, todo sin la ayuda de tratamientos de fertilidad. Aunque tener tantos hijos a veces puede ser un poco loco, los de Ricos abrazan el caos. No hay escasez de familias numerosas en TLC, pero los de Ricos parecen haber tocado la fibra sensible de la gente. En una publicación de Instagram que promocionaba el nuevo programa, muchas personas comentaron cuánto amaban a la familia. Creo que son una familia llena de mucho amor y felicidad y no puedo esperar a ver más de ellos, escribió una persona. Mucha gente comentó lo lindos e inteligentes que eran los niños de de Rico, y notaron el ambiente cariñoso y afectuoso de la familia, así como su paciencia al tratar con sus hijos. Amo su amor por los demás y su fe, comentó otra persona. Dios es bueno. Esta familia ha sido bendecida. No puedo esperar hasta la semana que viene. No todo el mundo tuvo una reacción 100% positiva a los de Ricos. Algunos criticaron a TLC, que también transmite programas como Sweet Home Sex Duplets, Counting on Yothra Ucteret, por promover otra familia extra grande. En Facebook, un puñado también se preguntó por qué los de Ricos seguían teniendo hijos. En el estreno del programa, los espectadores se enteraron de que Karen había experimentado múltiples abortos espontáneos, y pasó una parte de sus embarazos en reposo en cama. Les preocupaba que estuviera poniendo en riesgo su salud al seguir teniendo hijos. Algunos solo querían saber cómo los de Ricos podían permitirse tener tantos hijos. Como todas las familias en reality shows con familias extremadamente numerosas, siempre me pregunto cómo pueden permitirse tantos niños. No solo es dinero, los niños requieren su tiempo y atención, preguntó un usuario de Instagram. Hazte a un lado, Dugars. Otra familia de gran tamaño está llegando a TLC. En la primera temporada del reality show de la familia, Karen y Dion esperan trillizos. Pero con 11 niños de edades comprendidas entre los dos y los 14 años que ya están en casa, mantener todo funcionando sin problemas es un desafío. Las cosas se complican aún más cuando su médico le dice a Karen, que tiene 24 semanas de embarazo, que debe pasar el resto de su embarazo en el hospital para proteger la salud de sus hijos por nacer. Con Karen fuera de servicio, Dion tiene que administrar la casa por su cuenta. En el mes de agosto, Karen y Dion de Rico junto a sus 11 hijos se podrán ver en pantalla. Esta numerosa familia tendrá su propio reality en el que se vivirá con ellos cada día con todo lo que conlleva una rutina con tanto niños. Además, la mujer está gestando a tres bebés. Muchas veces se cree que hay ficciones que no se pueden dar en la vida real, pero estos padres viven la vida con sus hijos como en la película más barato por docena, y ahora muchos podrán conocer cómo la llevan a cabo. Lo cierto es que el reality fue comenzado a grabarse cuando la madre comunicó a la familia que estaba embarazada. Cuando se enteraron del embarazo, los médicos indicaron el peligro de esta triple gestación por lo que la mujer debió mantener reposo, y Dion comenzó a ocuparse de todos los deberes de la casa. Por lo que se muestra el proceso de crecimiento de los bebés y el momento del parto, en el que ambos se muestran con miedo ya que es riesgoso. Tienen quintillizos, dos pares de gemelos y ella está embarazada de trillizos, cuentan cómo es criar a tantos hijos. Nuestros bebés trillizos no han tenido suficiente tiempo en el útero y estoy aterrorizado, indica ante las cámaras el padre de los niños, mientras que Karen menciona el miedo de perder a los bebés. Pero también se mostrarán otros aspectos de las familias. Tener cuatro juegos de múltiplos consecutivos, es como ser alcanzado por un rayo mientras es alcanzado por un rayo, indica el hombre sobre su paternidad. Mientras que la madre admita que tienen días buenos, y otros malos pero que siempre hay suficiente amor. Los niños de la pareja tienen entre dos y catorce años. Y la familia se comenzó a conformar con la llegada de dos hijos y luego tuvieron gemelos, quintillizos y luego un segundo par de gemelos, para ahora esperar trillizos. Todos los embarazos se gestaron de manera natural, siendo que hay antecedente en ambas familias materna y paterna. Comparte la historia de esta gran familia que ha generado muchos comentarios en las redes. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.